Y nos vamos ahora hasta Teruel, donde hoy se espera que pase a disposición judicial, bueno, en Alcañiz pasará a disposición judicial, el hombre que fue detenido por la Guardia Civil tras llevarse una ambulancia cuando le dieron el alta en el hospital Obispo Polanco y se la llevó a su pueblo, a Fuentespalda. María. Así es, Miriam. Ocurrió a las 5 de la tarde del sábado aquí en este hospital Obispo Polanco de Teruel. El hombre se encontraba ingresado, un hombre de 44 años, y que aprovechó uno de los descuidos de un trabajador del 061 para coger la ambulancia y trasladarse hasta Fuentespalda, un municipio que se encuentra a unas dos horas de aquí de Teruel capital. El trabajador del 061 avisó a la Policía Nacional tras darse cuenta de que su ambulancia no se encontraba aparcada en el lugar donde él la había dejado. Según acabamos de conocer, el hombre se encontraba en estado de nerviosismo y es ese impulso el que le llevó a coger la ambulancia y trasladarse. El propio paciente fue el que avisó a la Guardia Civil para decirle dónde se encontraba la ambulancia aparcada y ellos mismos fueron los que arrestaron al hombre que ahora mismo se encuentra al Cañiz y que, según las previsiones, hoy pasará a disposición judicial, previsiblemente por un hurto de uso de vehículo. En este hospital del obispo Polanco, donde nos encontramos fue donde ocurrió todo este proceso. Gracias María. Bueno, llamativo, Eduardo, que se haya producido este hecho. O sea, sale uno del hospital, coge la ambulancia y dice pues me voy a mi pueblo con ella y luego avisó a la Guardia Civil. Le he dejado aquí aparcada, señores. Y claro, pues lo detuvieron y ahora mismo pasa a la disposición judicial y veremos lo que pasa con él. Es un tema con muchas aristas. Y depende desde el punto de vista es del que se mira, ¿no? Es decir, el coger la ambulancia y llevártela, está claro que tú te estás cogiendo un coche que no es tuyo, con lo cual el chiste empieza mal y no puede acabar bien. Y encima estás, al ser una ambulancia, normalmente estás provocando algún tipo de disfunción en un servicio público, con lo cual por esa parte mal. Claro, es una ambulancia que no puede llevar a otra persona que la necesite. Claro, no se puede utilizar para transportes ni urgentes, ni programados, ni de ningún tipo. Pero claro, luego estamos hablando de la otra parte de la historia, que es lo que lleva a alguien a tener que coger una ambulancia para decir qué posibilidades de volver a su pueblo en una provincia, con la dispersión que tiene Teruel, tiene una persona que sale del hospital. Claro, qué medios de transporte y qué posibilidades tiene. Es decir, cuando estamos hablando de la desatención de la gente del medio rural, estamos hablando de cosas como esta. Esto es tomarse la ley por su mano y hacer de su capa un sallo y cometer una infracción penal de libro, ¿no? Porque es que te has llevado la ambulancia. Es decir, que no es una furoneta de reparto, que las furonetas de reparto tampoco se las puede llevar uno. Es decir, que en este caso tiene un plus... Los vehículos ajenos no son tuyos. Ninguno, general ninguno. Si no son tuyos, no. Te los puedes llevar con permiso. Oye, me dejas el coche, te dejo el coche. Sea ambulancia, bomberos o la furoneta de... Pero como parece que es público, como decíamos antes con Patri, pues debe parecer que es público de todos. Si las llaves están puestas para entrar tú y llevártelo a mí. Incluso patinetes. Pues patinetes si no es tuyo, no te lo puedes llevar tampoco, ¿no? Pero claro, está la otra cara de la historia, ¿no? O sea, ¿cómo vuelve a su casa una persona de Fuentespalda cuando sale del hospital en Teruel porque ha tenido que ir al hospital porque se encontraba... Porque tenía un problema de salud. Es decir, ¿qué líneas de autobuses que tienes que hacer? Quedarte allí durante... Hacer noche en Teruel, pagarte un alojamiento para irte al día siguiente por la mañana, según la hora que salgas. Claro, esta parte también... Esta parte debería estar un poquito más trabajada o mejor por las... Si lo hubieras puesto, a lo mejor se lo hubieran puesto... A lo mejor sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí. Tiene familia que lo lleve, quizá, que puede salir del hospital y el propio hospital se podría haber hecho cargo, quizá, si él hubiera expuesto su casa. Bueno, yo eso lo dudo. Perdona que te diga a mí. Yo dudo que... Que lo pregunto que le den solución. Que le den solución. Yo dudo que a todo el mundo que salga del hospital con problemas para llegar a tu casa, te lleven la ambulancia a casa, porque casi que no hay para recoger las urgencias. Pero yo que sí. No, no, no. Tienes facilitar algún medio. Totalmente. Que no se puede ir a hechos consumados. Pero a mí me choca que no coges un vehículo privado, abres la puerta y te lo llevas. No te coges un SEAT y VICE y te lo llevas a casa. Porque eso debe parecer que es más gramoso penalmente, sino que te coges la ambulancia que está en la puerta, que es de todos, y me la llevo. Pero a mí también, aparte de la dificultad de los servicios en España despoblada, también me hace una fotografía de la soledad de muchas de las personas. No sé si era mayor en este caso o no lo era. Que no tienes ni familiares, ni amigos, ni vecinos que te vengan a buscar. Y que te dices, pues tira para adelante, me cojo esto. Y como no tengo intención o no tengo mala intención, cuando llegue a mi casa llamo a la Guardia Civil que me va a coger la ambulancia. Patricia, ¿cómo tienes que estar desesperado sin soluciones? Que en estos casos en los que también es un delito llevarte algo que no es tuyo, como la población somos capaces de empatizar con una persona que sale del hospital y no tiene otra manera de trasladarse a su pueblo. Que en este caso, más que generarnos rabia, lo que nos genera es como esa parte más compasiva. Y lo que invita a estos sucesos es a que se busquen soluciones. Porque yo creo que nadie de agrado se lleva a una ambulancia. No es como conducir un mini. O sea, que ponte tú con la complejidad de vete ahora para casa con algo que no es tuyo imagino que sabiendo racionalmente las consecuencias que eso puede tener. Dado de alta del hospital, que sales ya un poco confuso. No sales en la mejor de las situaciones. A mí que está claro, vamos a ver, que el ciudadano del Perú es rural... Hombre, pero pues muy confuso que se ahogas. Así ha conducido 200 kilómetros con una ambulancia que tampoco es un utilitario, ¿no? Un cochecito pequeño manejado. Bueno, pero hay que decir que... Es que estás bien, quiero decir. Sí, no, que estás bien, que estás bien. Pero sales un poco de... Yo estoy por entender al señor... Que tienes los reflejos bien para conducir 200 kilómetros llevando una ambulancia. Debilitado anímicamente, quiero decir. O sea, no sales en tus plenas facultades. Yo qué sé, yo creo que es que hay gente que, de verdad, que les da un poco igual todo ya, porque la soledad es muy mala compañía. Y si ves que no... Y a lo mejor tampoco se sabe manejar muy bien solicitando... Que no lo quiero exculpar al señor, de verdad. Pero a lo mejor ni siquiera se sabe manejar muy bien en la celosa administración de la que habla Eduarda. ¿A quién le pido yo ahora que me lleve a casa? ¿Cuánto van a tardar en decírmelo? Y tira por el camino del medio. Hombre, que luego, por lo menos, se le puede decir que avisó y dijo... Y lo ha dejado aquí aparcado a ti. Exactamente. Pero que es que el panorama, el panorama visual, uno sale del hospital en Zaragoza, vamos a poner por caso el Cervet, y se encuentra autobuses, un tram, vía, taxis, los coches, los Uber, estos... O sea, hay un montón de formas. Tienes bicicletas de alquiler, tienes... Y sale un tío del hospital en Teruel y... ¿Y cómo lo hacemos? Hombre, que hay taxis en Teruel, sí. ¿Vale? Pero, ¿cómo lo hacemos ahora para ir a casa? Hombre, sobre todo para los coches, los taxis en Teruel se impidan sobre todo como traslados a municipios. Bueno, pero esto, aparte del delito que parece obvio, el juez lo dirá, no vamos a prejuzgarlo, pero parece obvio que aquí hay un delito de hurto y uso de vehículo de motor, pero aparte esto pone sobre la mesa una realidad. Es decir, aquí ya hay aragoneses de primera, de segunda, de tercera y de fuente espalda. Claro, es decir, hay unos que tienen acceso a unos derechos y hay otros que no tienen acceso a unos derechos. Si es que en esto se basa una gran parte de la campaña electoral en esta comunidad autónoma, ¿no?, que ha sido el servicio de ambulancias y especialmente en una provincia como Teruel, pues aquí tenemos el caso, a ver si se ponen a ello el nuevo gobierno. Se está discutiendo que en Teruel haya servicio, o sea, uno de los ejes de debate, y uno de los ejes posibles del debate de investidura, que a ver si se animan a ir haciendo público lo que hay, que hay por ahí hasta visitas a consejería, nos hemos enterado de que ha ido habiendo ya. Uno de los ejes es que en una provincia de Aragón, la del sur, en Teruel, que haya servicio de ambulancias 24 horas, 7 días a la semana, en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI estamos hablando de eso, que yo esto lo entiendo hace 100 años, que el concepto de ambulancia no estaba, pero que hoy uno de los ejes del debate sea, o sea, hay una provincia, una serie de comarcas del sur de Aragón, que su ambición es tener ambulancia 24 horas a la semana, 7 días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es que, 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 es que alguno hay que, ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? Una población cada vez más envejecida, o sea, que este problema va a seguir existiendo de aquí en adelante cada vez más, porque, y en el que el apoyo familiar se ha desestructurado, no es que no es como el de antes, sino que los padres no suelen vivir con los hijos, aquellos que pueden vivir por sí solos, y por lo tanto es más difícil que esa red familiar o de vecinos te pueda llevar a los sitios también, ¿no? Gracias. Gracias.